Capricornio. Capricornio, esta semana vamos a tener que pensar dos veces las cosas que hagamos, porque fíjate que vas a estar haciendo cosas buenas que ante los demás pudieran parecer malas. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, porque acuérdate que la gente anda un poquito sensible y por tu lado tú también estás en un proceso de replantearte no solamente la forma en la que estás viviendo en este momento, también tu trabajo, tus amistades, etc. Ya como que entrando a este tercer mes del año, ya con la primavera encima, como que Capricornio comienza a preguntarse si es feliz, si se siente bien. Y esto te puede hacer que tomes algunas decisiones que no precisamente van a ser buenas. Así que esta semana, por favor, a pensar dos veces todas las cositas que hagas para que después no tengas que arrepentirte, sobre todo los casados. A los casados y a las casadas, aquí hay que poner mucho cuidado con las decisiones. Yo siempre les digo a ustedes que decisiones que se toman estando enojados, las cosas que decimos cuando estamos molestos, generalmente son malos. Cuando vamos a tomar una decisión, se toma en frío, jamás cuando estamos enojados. Así es de que hay que tener cuidado. Por otro lado, esta semana esto va para solteros y casados. Hay que cuidar mucho el ser desconfiados. Capricornio suele confiar un poquito más de lo normal en ocasiones y esto me lo lleva a llevarse verdaderas desilusiones que los hacen sentirse muy desilusionados del género humano. ¿Es culpa de la gente? Pues no, mis ángeles. Es culpa de nosotros por confiados. Porque Capricornio es otro de los signos que son muy inteligentes y aunque no es un signo de agua, también tiene esa capacidad de sentir si lo están engañando. ¿Por qué? Porque en teoría son desconfiados. Así es de que mucho cuidado esta semana, no hay que bajar la guardia, sobre todo con la gente nueva que llega a nuestra vida. Porque si ya nos engaña la gente con la que vivimos, la gente que tratamos día con día, pues imagínense una persona que no conocemos. Sobre todo no hay que confiar en temas que son privados, ni con nuestro dinero, ni con cosas que pueden ser importantes. Si no conocemos a alguien, esta semana vamos con mucho cuidado. Por otro lado, mis ángeles, otra cosa importante, tanto para solteros como para casados, cuiden lo que dicen, mis ángeles, para que después no tengan la cruda moral de estarse lamentando porque dijeron cosas que no tenían que haber dicho, porque al calor de la plática les preguntan de algún amigo o de algún familiar y a ustedes se les salen cosas que les confiaron o cosas privadas. Esto me los puede meter en muchísimos problemas esta semana, así que a mordernos la lengüita para no tener que estar después pensando que por nuestra culpa hicimos sentir mal a alguien o peor aún, que alguien se molestó con nosotros. Y bueno, tanto solteros como casados, hay que tomarnos las cosas con mucha calma esta semana y hay que esperar que la próxima semana sea un poquito menos intensa, porque esta semana la gente también va a andar bastante dramática. Así que hay que cuidar no ser muy duros, sobre todo los casados con su pareja o los solteros con la gente que están conociendo, no ser demasiado claros. Sí, ya sé que ustedes saben a qué me refiero. Capricornio suele ser tímido, pero al momento de que le preguntan directamente, oye, ¿quieres salir o podemos tener una cita o te gusto o algo? Aquí sí ya me le sale lo claridoso y de repente, no, ¿sabes qué? Es que no me gustas. No, no hagan eso, mis angelitos, porque la gente anda sensible. Mejor un tal vez, aunque no lo vayan a cumplir, pero hay que evitar ser demasiado tajantes esta semana. Pero bueno, mis angelitos, en el tema del trabajo, pues como ya lo dije, esta semana van a tener que cuidar lo que dicen y esto aplica también a su trabajo. Por otro lado, el estado de ánimo de Capricornio no es precisamente de fiesta esta semana. Van a estar con la mente muy ocupada, pensando en problemas de la casa, en todo tipo de cosas. Y esto podría hacer que me bajen mucho su rendimiento profesional. ¿Por qué? Porque van a estar en otra cosa. Hay que dejar los problemas de casa y las cosas relacionadas con la familia en casita y hay que irnos a trabajar con la cabeza limpia. No es bueno mezclar nuestra vida sentimental ni personal con nuestra vida del trabajo. Nuestra vida profesional debe de estar aparte. No olvidemos que nuestra vida profesional es la que nos viste, la que nos calza, la que pone comida en la mesa. Y hay que tener mucho cuidado en que el tema de las emociones no nos afecte en cosas del trabajo. Y les digo esto porque esta semana puede bajar mucho su desempeño profesional por andar en cosas de casa, en cosas sentimentales. Hay que tratar, mis angelitos, de no dejar que esto nos afecte en el trabajo. Por otro lado, hay que ser muy juiciosos dentro de lo que es nuestro lugar de trabajo tratando de no mezclarnos con los chismosos, con esa gente que se dedica a llevar y traer chismes porque podrían darnos alguna información errónea que dado que esta semana andamos un poco sensibles y replanteándonos todo, pudieran hacer estos chismes que tomemos malas decisiones. Oídos sordos a palabras necias esta semana y si ustedes ya saben que una persona es chismosa, mis ángeles, parecen nuevos, no me los escuchen. ¿Por qué? Porque estas personas lo único que tratan es de meterlos en problemas a ustedes. Así que cerrar los oídos en el trabajo a los chismes, a concentrarse en su trabajo y por favor a revisar esas agendas que si tienen muchas llamadas que hacer, si tienen de repente clientes que visitar o pendientes que no han atendido esta semana, hay que sacar adelante. Ay, pero qué caras, mis capricornios, si yo nada más les ando aconsejando. Ustedes son súper inteligentes, no me hagas caras, capricornio, no me hagas caras. Realmente debes de soltar un poquito a la familia y los temas personales porque lamentablemente, mi querido capricornio, en el trabajo eso no lo necesitamos. Hay que separar y ya lo sabes. Bien atento en el trabajo y esas orejitas cerradas a los chismosos. Y verás como la semana se nos va rapidísimo y me vas a decir, abuela, me fue re bien esta semana. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con la pareja. A ver, mis angelitos, como ya les decía, esta semana pueden estar haciendo cosas que parecen malas. Esto aplica no solamente a los casados que viven en pareja, también a los que vivimos de repente con los hijos o vivimos con papá y mamá, es en total. Vamos a tomarnos las cosas con calma esta semana y vamos a salir huyendo de cualquier ambiente que veamos nosotros que está un poquito eléctrico. ¿Por qué? Porque Capricornio, a pesar de ser muy tranquilo, cuando le tocan temas que no le gustan mucho, ahí sí explota Capricornio y digamos que el comportamiento pasa de pacífico a violento. Así es de que vamos a evitarnos los problemas. Hay que tratar de no mencionar tampoco nosotros temas que pudieran molestar a otras personas y sobre todo, mis angelitos, como les dije al principio de este video, mucho cuidado con lo que les confían, que no se les haga fácil hablar de temas del amigo, de la mamá, de papá, del hermano, porque si esas personas no le dijeron nada a las personas con las que estamos hablando, pues debe de haber algún motivo, mis ángeles, posiblemente no les tuvieron la confianza o no querían que se enteraran. Así es de que si a nosotros nos tuvieron la confianza de decirnos, pues hay que guardar ese secretito bien guardado y no hay que mencionar nada. Si nos preguntan, ¿sabes qué? Yo creo que le tendrías que preguntar a él o a ella, pero nosotros calladitos y nos vamos a evitar muchos problemas. Por otro lado, a las personas Capricornio, ya te lo he dicho muchas veces, hoy te lo voy a repetir, tenemos que aceptarlas como son, no les podemos cambiar lo que no nos gustan, las personas vienen en paquete, la familia lamentablemente no la elegimos, Capricornio es allá, cuando nacemos ya la tenemos ahí y no hay manera alguna de que digamos, tú no vas a ser de mi familia, tú eres muy chaparro, tú eres muy gordo, uy no, tú eres súper pesimista y tú no eres rechismoso, a ti yo no te quiero en mi familia, esto no lo podemos hacer, con la pareja, con nuestros hijos igual, no es que podamos decir, mira te voy a regresar a la fábrica, porque no me gusta que eres muy enojón, o no me gusta que eres muy mentiroso, no me gusta que eres muy exagerada, estas cosas, pues ya también ya vienen en paquete, mis ángeles, y las tenemos que aceptar, porque también a nosotros así es como nos aceptan, no podemos retirar a la gente, no podemos quitarle a la gente, así es de que mis ángeles a tomarnos las cosas con calma, y es muy importante que recordemos que a la gente se le ama tal y como es, por lo menos cuando decimos amar o querer a alguien, nosotros cuando decimos te amo o te quiero, estamos aceptando que estamos queriendo o amando a esa persona en paquete, con lo bueno y con lo malo, y cuando no podemos aceptar a una persona, pues hay que retirar esas personas de nuestra vida, porque son relaciones que están destinadas tarde o temprano a volverse tóxicas, si no podemos aceptar a alguien tal y como es, es que no lo amamos lo suficiente, o no lo queremos lo suficiente, y hay que retirar a esa persona, ¿por qué mis ángeles? porque nuestra tranquilidad es muy importante, la tranquilidad mis ángeles, como siempre les digo en este canal, no tiene precio, es un tesoro, y hay que buscar esa tranquilidad, porque yo estoy convencida que la tranquilidad es el principio de la felicidad, así que a defender su tranquilidad mis ángeles, acuérdense mis ángeles, que el ser felices no es algo que nos regalen tampoco, y no viene en paquete cuando llegamos, la felicidad la tenemos que buscar nosotros, somos nosotros los que hacemos la diferencia como con nuestra actitud, con nuestras decisiones, si nosotros tenemos problemas para resolver, hay que resolverlos, pero nada de estar aguantando situaciones o personas que no toleramos, bueno, salvo algunas excepciones, cuando estamos privados de nuestra libertad por alguna situación, o bien cuando somos muy pequeños, si no podemos trabajar, o no tenemos los recursos para independizarnos, voy de acuerdo, pero cuando estamos sanos, completos, y gozamos de las capacidades suficientes para buscarnos un trabajo, e independizarnos, ahí sí mis ángeles, si sufrimos es porque queremos hacerlo, y ahí sí mis ángeles, no hay nada que hacer, porque es una decisión que estamos tomando nosotros, y bueno mis ángelitos, si hay regaños para dar, si hay reclamos para hacer, si tenemos nosotros que aventarnos un pleito con alguien, no lo hagan esta semana, porque no van a andar tan de buen humor, y las cosas se podrían complicar, los problemas me los dejan para la próxima semana, sobre todo si son sentimentales o personales, y vamos a dedicarnos a trabajar, ahí es donde tiene que estar toda tu atención, porque puedes tener una muy buena semana de trabajo, si te dedicas realmente a trabajar, pero bueno mis ángelitos, hasta aquí me quedo con Capricornio, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo, hasta el final de este video, y nos vemos pronto con otro tema interesante, de momento ya se la saben mis ángelitos, si les gustó el video, me regalan un like antes de irse, o si no la abuela se va a poner triste, si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, aquí yo les doy su jalón de orejas cada semana, y nos vemos pronto mis ángelitos, no se olviden, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo.